pero para larga distancia es muy buena bueno, queda aquí a segundos en esta P90 esta P90 tiene velocidad de disparo rango y le quita velocidad de recarga prácticamente como la amarilla, ¿no? creo, aunque le sube rango es muy importante para el preciso así que bueno, vamos a intentar sacarla ¿ustedes qué dicen muchachos en el chat? la sacamos con 3.400 diamantes ¿será que con eso nos bastará? ¿ustedes qué dicen en el chat, gente? muchas gracias, muchas gracias a toda la gente bueno, vamos a saludar a los parceros que han mandado superchats, que no los he leído por acá a los parceritos para Jadon si llegamos a los 100.000 likes así que lo voy a dar al primer giro, chicos lo voy a sacar al primer giro pero todos vayan reventando ese botón de me gusta ¿listos? sigamos a los 100k de me gusta, muchachos de igual manera, sin de antemano yo sé que suena muy repetitivo suena muy repetitivo, pero agradecísimo y no me canso de agradecerles a toda la banda nueva que se pasa en este canal muchas gracias a todos los nuevos, en serio muchas gracias a todos los nuevos, en serio de antemano, muchas gracias por darme la oportunidad de que, de entretenerlos digamos, de que me escojan todas las noches para mis directos que me elijan a mí para, digamos, entretenerlos todas las noches y de antemano les digo muchas, pero que muchas gracias así que bueno sin más preámbulos vamos a darle vamos a darle, chicos tenemos más de 100.000 espectadores un montonazo de gente en el directo del día de hoy y bueno, vamos a darle el primer giro vamos a darle el primer giro y vamos ¿cuántos likes tenemos? tenemos 96.000 likes, chicos no falta nada para los 100k no falta nada para los 100k de likes así que bueno, vamos a darle este primer giro bueno, una caja morada esta arma es morada bueno, me salió por 24 horas me salió ya por 24 horas, muchachos cada giro de esto es caro cada giro de esto es caro cada giro de esto es caro ay, esta animación cada vez se reclamó alto me sale para la animación del dinero de todo lo que dice ay, Dios ya, 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 ya no harás hasta el animado y le huya así que bueno, muchachos 100k de likes, chicos 100k de likes todos a reventar ese botón de me gusta, muchachos toda la banda a reventar ese botón de me gusta bueno, tenemos 100.000 espectadores en vivo exacticos, 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 exacticos exacticos 100.000, 101.000 espectadores en vivo y pues bueno eh ¿qué les iba a decir? ¿qué les iba a decir? regálenme en un segundo, muchachos regálenme en un segundo que yo voy a publicar un Instagram de que estamos sacando esta P90 para que la gente vaya llegando con esta cantidad de espectadores a ver bueno, muchachos en este ahora sí, ahora sí con toda con toda, muchachos ya tenemos los 100k de likes ahora sí, con toda vamos a poner el cosito aquí de deslizar pantalla y listo, ya publicamos esta historia en un momentito no se demora nada y listo, muchachos bueno, vamos a darle ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vale tiene que ser a este siguiente giro tiene que ser a este siguiente giro román yo te la mandé ahorita ahorita te la mandé ¿qué pasó? ¿viste el mismo que te la mandé al comienzo del directo? yo creo que sí me conozca a tica muchísios pero yo te agradezco demasiado y bueno vamos a darle vamos a darle Vale una caja morada Posiblemente salga Por los 100 mil likes Por los 100 mil likes Por los 100 mil likes Chicos yo les dije a ustedes Yo a ustedes les dije Yo a ustedes les dije que iba a sacar esta arma Si llegábamos a los 100 mil likes Chicos yo a ustedes se los dije Se los dije y se los dije y se los recontradije Por ustedes muchachos Por esos 100 mil likes chicos Por esos 100 mil likes Yo a ustedes les dije Que buena muchachos por ustedes Por ustedes nos sacamos esta arma Mira yo sabía algo me decía por dentro Que la íbamos a sacar con pocos diamantes Decía que la íbamos a sacar con menos de mil diamantes Y fue exactamente lo que nos gastamos Mil diamantes Eso fue lo que nos acabamos de gastar Que buena muchachos Y saben que lo peor de todo Que como pueden ver Nos salió duble Nos salió duble Tuble P90 Miren Una por aquí Y otra por acá Nos salió duble P90 Y eso es por las buenas energías De ustedes muchachos Puedes comentar Muchas gracias Muchas gracias A ver Saludito Saludito a toda la banda 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 Saludito a toda la banda